Por Dios, no te aguanto, no te aguanto, me voy a volver loca. ¿No me aguantas? Pero por Dios mío. Pues me voy, me voy, me marcho. No, en todo caso me voy yo. No, me voy, me espero de aquí, aquí. Toma, mira, puedes ir. Me dices que no me aguantas, luego me mandan las cosas. Vea, me dueles. Podrías hacer una canción sobre el lobo al que te trato y esas cosas, ¿no? ¿Cómo sabes que no lo he hecho ya? ¿Uh? ¿Po? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has hecho una canción sobre que te obligo a poner lavavajillas? Sí. Y me río de ti por no hacerlo en TikTok. Sí. ¿Sí? Guau, a ver, a ver ese beat. Es como... No, porque es como ese silencio. Tú. Y yo. Cantándole. A las amapolas. No me acuerdo cómo era la letra. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Pues esta es tu canción, te jodes. ¿Y la letra? Bea. Bea. Bea, Bea. Eh... Jejeje. 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 ¿Qué? Que está volcando rimas para decir, a ver, ¿qué rima con Bea? Jejeje. Digo, vale, voy a reírme de... Bea, 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 me la... ¿Qué coño he hecho? Bea, Bea, ¿qué coño he hecho? Eres una loquera, cuando vamos a la discoteca, te meas, Bea. Así era. ¿Te gusta? Guau, es increíble. Eh, pues es mía. Así que ya te jodes. No te voy a dar ni un euro. Y he ganado como tres. Con esa canción. ¿Qué? Bea. Bea, Bea, Bea. Yo tenía una canción con mis amigos de clase que era así, lo de. Bea lo menea, Bea, Bea lo menea. Bea lo menea, Bea, Bea lo menea. Bea lo josea, Bea, Bea lo josea. Bea lo menea, Bea, Bea lo menea. Bea lo menea, Bea. Y lo cantaban en clase. Bea, Bea, Bea. En una clase de, en plan, imagínate, con un profe. El profe. Y el profe. Bea lo menea, Bea lo menea, Bea, Bea lo menea, Bea lo menea, Bea, Bea lo menea, Bea lo menea. Vea lo que sea, vea lo que sea Vea lo que sea, vea lo que sea Vea lo que sea, vea lo menea Mmmmm Mmmmm Dios te suele No, I haven't tried what you know I haven't read the news No, we're waiting for you Can another show That's still in a car No, and I know